La Granja Familiar Tambozano 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 Cuando Laura comenzó a idear un proyecto que pudiera dejar mejores ingresos a la familia ya contaban con algunos ejemplares híbridos que fueron adquiridos mientras trabajaba en la Argentina. Participó en el concurso para emprendedores repatriados, donde surgió el proyecto Tambo Sam. Fue capacitándose y entre sus primeros productos está el queso mozzarella saborizado. Actualmente la unidad familiar ofrece cinco variedades de quesos. También producen milanesa de queso mozzarella, queso paraguay, queso con miel de abeja, lechón condimentado envasado al vacío, chataca, roseña y otros productos. Empecemos por nuestro producto estrella, que es mi emprendimiento, que es el queso mozzarella saborizado. En este momento tenemos dos sabores nada más, pero tenemos cinco sabores, cinco distintos clases de queso. Este picante, provenzal, alpesto, orégano, con la cecina pirú. Este es la milanesa de queso mozzarella, que es una innovación que apuesto a esta innovación que a medida que la gente vaya conociendo le va a gustar mucho. ¿Qué tal está saliendo eso? La gente que probó, ¿qué está diciendo? Vuelve a comprar la milanesa de queso mozzarella. Y acá tenemos la masa de queso mozzarella, es la pre-mozzarella, tipo paraguay. Acá tenemos, estos son licores artesanales, que es el famoso lemonchelos. Solemos tener también el de naranja, mandarina, limón, este dulce mamón, también de acá de la finca. Esto es miel, miel de abeja. Y estos son los productos cárnicos. Por el momento es lechoncito, condimentado, envasado al vacío. Y nuestra idea es llegar a hacer hasta oveja también que tenemos en la granja para empezar a comercializar afuera. Los apoyos crediticio, económico que logró obtener este emprendimiento, ¿cuáles fueron, si no puedes citar un poco, a dónde pudieron llegar? El apoyo, uno de los que empecé fue mis pymes repatriados, la gobernación que también me dio un apoyo importante. CEPAC, que también es una ONG, como verás ahí, Tecocatú también tiene mis productos en Asunción, que también me olvidaba nombrar. Y después el último, este, Capital Semilla, de la Red Mujer, de embajada, a través de la embajada de Taiwán, digamos. Ese fue el último que gané de Capital Semilla. Y seguimos, seguimos viendo concursos que podemos anotar, ya que el tambo es un emprendimiento muy ambicioso, muy costoso. Así que vamos por más. Nos decía también fuera de cámara que están llegando a la capital. Y cómo, en ese sentido, cómo están haciendo para comercializar, en qué punto, cómo están haciendo, contactos, si quieren mencionar también, redes sociales, no sé, cómo la gente pueda contactarse con ustedes. Sí, estamos en, para empezar, estamos en, con la gente de la Yaica, que apoyó nuestro proyecto y están todos los, todos los martes en el agroshopping. Estamos en la, en la tienda de Misiones Huá, también es otra tienda que lleva nuestro, nuestro, nuestro producto para comercializar. Estamos, como Tambo San, en las redes sociales, tanto en la web, como en, en tu, en Instagram. Y nuestro número de contacto es 0983-4821-54. Y están disponibles para pedidos y eso, si la gente, en fechas especiales, si quiere hacer algún pedido, tomando los pedidos. Sí, exactamente, si quieren regalar para el Día del Padre un combo de, de productos, como ves así, el, la piel, el piernil de, el lechoncito con piel, con queso para la picada, para la sopa. Así que, estamos abiertos a la gente que quiera probar nuestro producto y que quiera apostarla a lo que es una, un emprendimiento familiar y del, digamos, de la zona rural. Justamente, en ese sentido, para cerrar la entrevista y redondear, si quiere dejar un mensaje, principalmente a las mujeres rurales o a las familias rurales, que muchas veces, a lo mejor, tiene el espacio, pero no tiene la idea, ni tampoco la decisión de arrancar y quiere arrancar. ¿Qué mensaje podríamos dejar a esa clase de personas? Que si lo soñó, lo pensó en algún hogar, que trabaje por su sueño, que nada es imposible. Que si está sufriendo violencia de género, que en el campo hay muchísimas mujeres rurales que sufren violencia de género, que no pierda la esperanza, que luche por su tranquilidad, por la felicidad de ella y por el bien familiar, digamos. Señora Laura, muchas gracias por su tiempo y compartir con nosotros su experiencia de vida y de trabajo. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por esta oportunidad. Finalmente, Laura señala que la decisión de emprender cambió su vida y la granja ubicada en Itamonotí fue su refugio, donde empezó a construir sus sueños con mucha dedicación y esfuerzo, respaldada por su familia. ¡Gracias! 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 En nuestro país, las fincas familiares son normalmente granjas de producción integrada que permiten obtener productos para el autoconsumo y comercializar los excedentes. Estas unidades familiares tienen por objetivo la producción de varios rubros de origen animal y vegetal dentro de un marco de proceso productivo natural sustentable, sostenible y de bajo costo. Recorriendo el departamento de emisiones, Canal Pro llegó hasta el distrito de Santa Rosa para conocer el emprendimiento denominado Tambo Sam. Es la historia de Laura Brizuela, quien muy joven tuvo que salir del país en busca de nuevas oportunidades y tras 19 años en Argentina y sufrir desarraigo, decidió volver a su tierra y trabajar dando valor agregado a todos los productos que generaba la pequeña granja familiar ubicada en la compañía Itamonotí. Mi emprendimiento se llama Tambo Sam. Tambo Sam es una granja familiar en la cual se dedica a su producto estrella, vendría a ser el queso, queso mozzarella saborizado, milanesa de quesos y todo lo que producimos acá. Señora Laura, si nos puede contar un poco cómo y cuándo surgió la idea de Emprender. Surgió estando en otro país, batallando y viendo a mi mamá sabiendo que ordeñaba todas las mañanas su vaquita y al no ver también que no tenía ese precio justo de su sacrificio. Entonces empecé a capacitarme a buscar vueltas para ver si le puedo dar un valor agregado a lo que es el queso Paraguay. Entonces hace tres años volví a Paraguay. Empecé con mi emprendimiento. Empecé a golpear puertas con mi prototipo de queso, presentando a mi mozzarella de Tambo Sam. Y aquí estamos, gracias a Dios, estamos escalando de a poquito, mejorando cada día, capacitándonos y seguiremos capacitándonos para dar lo mejor a nuestros clientes, a nuestros consumidores, digamos. Nos decía que fue la idea de dar un valor agregado a lo que ya tenía la familia. Cuenta con una finca, varios animales y esa idea se fue formando y se presentaron también a proyectos para que puedan lograr también ese apoyo que realmente es necesario cuando se va a emprender algo, un empujón bastante importante que es lo económico. Exactamente, porque vine de allá, arriba de Argentina, vine con una mano adelante y con una atrás. Y con la idea, con el sueño de empezar a levantar la granja familiar, empecé a anotarme en concursos, gracias a Dios gané, eso fue un gran empujón. Y empecé a trabajar primero con mis vaquitas híbridas comunes, o sea que si uno quiere, puede, sueña, puede empezar a trabajar desde ahí y ir de a poco escalando, consiguiendo, apostando o digamos anotando a los concursos de premio de Capital Semillas. Y así llegué a la gobernación, hay otra ONG, la CEPAC, que también me ayudó. Vio también que mi emprendimiento tenía futuro, tenía, y también la dueña ahí se tenía ganas de trabajar, así que empecé a demostrar que en el campo tenemos todo para producir, aprovechando desde la cáscara de limón para hacer un trago, desde la mandarina haciendo un trago, de la cáscara de naranja haciendo caramelos naturales, como le digo yo, aprovechando todas las frutas de la época y sacando afuera, gracias a Dios empezaron a salir las ferias, tantos nacionales, fuimos a la capital, a la encarnación, a donde podamos, donde nos lleva también a veces la encarnación, digamos la gobernación, vamos, presentamos nuestros productos, llegamos, llevamos también nuestra gastronomía, que es la chastaca, y todo lo que sacamos del campo, y gracias a eso estoy subsistiendo, digo yo, tengo, gracias a Dios a mis hijos no les falta el pan de cada día, tiene su, cubro sus necesidades básicas, el desarraigo, el desapego de tu familia, de tus afectos, de tu chancho, de tu perro, la idea es para lo que tienes así, los huevos bien puestos, y dejar a tu mamá subir en el colectivo, es, es, no, no, no es lindo, y a veces uno va en busca de plata, ¿eh? plata, o para acá la mayoría, nosotros del campo de, 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 de hijos de, de campesinos, vamos a eso, y a veces, muchas veces la cultura está dejo de ganar plata, y acá también tenemos, sí tenemos apoyo, nuestras autoridades, acá tenemos para subsistir, solo que necesitamos el apoyo para, que ahora en sí yo veo mucho apoyo para los emprendedores, hay para, para seguir soñando, y tanto el desarraigo mío, yo que sé que, acá esta paz, esta tranquilidad, no, no, no hay, no hay otro lado, y estar cerca de mis padres, de mis, mi afecto es, es lo más creo, yo sé que cuesta mucho más ganar plata acá, que ir a, en otro país, es trabajo seguro, venir con tu perlita mensual, pero tampoco es tu vida, ¿me entiendes? y acá vos manejas tu tiempo, estás cerca de tus, de tus familiares. Con la idea de comenzar de cero y criar a sus hijos en un ambiente distinto, Laura decidió retornar a Paraguay y empezar a trabajar por el sueño que siempre tuvo. Comenta que comenzar este tipo de emprendimiento no fue fácil, y para una mujer es doblemente complicado, uno de los grandes desafíos fue conseguir créditos para apuntalar el sueño. Valorar lo que tenemos, empezar a sacarle fruto, empezar a hacer, porque muchas cosas no sabía yo, yo no sabía que del, digamos, del mamón o dulce, y esas cosas que se podía dar, tenía su valor, el dulce manío, el mandío, a veces extrañabas allá, y cuando venís acá, es una, cuando empezás recién, sos un extranjero más, ese lastimosamente crédito agrícola, hererea, no te da crédito para poder empezar a trabajar, eso es, creo que en todo el Paraguay es lo mismo, te pide montones de papeles que uno no llega, viniendo recién al país, no llegas a cumplir todo, digamos. Desde un principio, para una mujer, empezar de este tipo de emprendimiento no es fácil, porque el tema de meterte en la chacra, cosa que no conoce, entonces empecé a investigar, pregunté acá, cuánto kilo de silaje puede salir de una hectárea, cuánto me puede salir, pelear el precio a la hora de pedir presupuesto para que te hagan silaje, cualquier cosa, o el tractor que te venga a agarrar en la chacra, siempre te quieren ver la cara, haciendo mujer, eso lastimosamente, y costó hasta con mi papá, creo que costó, pero ahora ya somos un equipo, yo hago esto o aquello, yo traigo el camión cargado con Camerún, dale, subí, el que está primero afuera, sube mi hija a repartir, a tirar al campo, o yo, y así estamos, ayudándonos, digamos, con mi papá ahora, pero está ese tabú todavía que las mujeres como que no pueden manejar el campo, no pueden sanitar el animal y de a poco le voy metiendo ganas y aprendiendo también a lo que es la sanitación, manejo del ternero, de la lechera, conociendo también, tiene su pro y su contra, el campo también. La Granja Familiar, Tambo Sam, es un emprendimiento que lleva adelante Laura junto a sus hijos y está en marcha desde hace tres años atrás. y está en marcha desde hace tres años atrás.